Revelan quién es lo que manda en la relación entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Así como la escuchas, fue la grafóloga y experta en lenguaje corporal Marifel Centeno, quien a través de una reciente publicación confirmara quién es quien verdaderamente lleva los pantalones, como se dice en México, en la relación entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal, llegando a una conclusión que ha dejado sorprendidos a varios. Todo empezó cuando la grafóloga empezó a analizar la última aparición pública de la pareja durante el aniversario de la independencia de México, en donde fueron abordados por los medios y la actitud de la cantante dejó mucho que desear, llegando a decirse que era grosera e incluso sangrona. Ante esto, Marifel dijo, Ángel estaba muy incómoda, enojada y muy estresada, luciendo una sonrisa falsa y muy tensa. Y es entonces cuando Centeno llegó a una conclusión, es claro quién domina en esta relación, nada más y nada menos que Ángel Aguilar, puesto que su palma estaba encima de la de Cristian. A esto se le conoce como barrera de protección, pero también de dominio a nivel del lenguaje corporal. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.